Gracias por venirnos a ver Esta es Tercera Llamada Tercera, principiamos Comencemos por el principio Como es obvio suponer En todas las casas hay cosas Cosas negras y cosas activas Las cosas nuevas con el tiempo Pasan de moda y se convierten en cacharros En casa hay muchas de esas Mi hermano hostil juega con un viejo fonógrafo Uno de esas que son discos negros Ahí pone sus soldaditos como si fuera un carrusel Y mientras va a empezar Los dos discos alucinados Mi madre me hace Todos los días con sacarlo en la calle Pero a dárselo al padriero ¿Mucho? Pero a mi padre le dice que le diga ¿Dónde está? Nuestra casa, hace muchos años Fue un nervio como un casco en la finca Mi papá dice que aquí vivía mucha gente Que había caballos Vacas Borregos Gallinas Patos Y hasta peces en la fuente De las cosas de antes Todavía quedan algunas Los cuadros de los jinetes Un reloj de bronce Mira El jarrón ¡Ya, ya, ya! Lo siento Casi completo Pero también hay un espejo El espejo es otra de las cosas antiguas que hay en la casa Durante años no va a ser por la tía Amparo Esa es la manía de la familia y mi papá Coleccionar cosas antiguas Es muy grande Y más alto que yo Y el cristal está tan empañado Que parece que tiene más de cien años ¿Yo? ¿Más de cien años? ¡Qué insolencia! Lo trajeron la semana pasada Y como no ocupo en ningún lado Lo pusieron en mi recámara ¿Un espejo es un puente de realidad? Eso dijo mi profesor Gomaro Un espejo es un puente de realidad Cuando vemos un espejo no vemos la realidad Sino su reflejo Y una imagen no es ciertamente la realidad ¡Muchas gracias! ¡Es mi público! ¡Deja de estar con mi público! La verdad que hay miedo sin nombre Es que un espejo es la puerta de un mundo Otro mundo Inaccesible Ahora te lo voy a explicar Aunque el miedo aún no me abandona ¡Telemono! ¿Pero es que tú también lo ves? Inmediato Baje la sala de televisión ¡Estuvo a punto de decirlo! Pero a usted Me aseguraría ¡Bú! ¡Qué miedo! Entonces preferí callar ¡Ya sé! Le diré a mi papá Que necesito un examen de la lista A lo mejor no estoy viendo con claridad Que necesito un dibujo Para no ver destinaciones Ay, a ver Ana ¿Cómo es eso que le dijiste al oculista? Yo le dije al oculista Que necesito guapas Para ver sobre la realidad ¿Sabes, papá? Creo que con los dibujos Te ve todo más claro ¿Cómo te explico? Se ve más transparente Se ve más confuso Lo que no equivale necesariamente Una mentira A ver Póntelos Uy Esto está lleno de formas vagas Sombras y disparates Papá ¿Cómo puedes ver con esto? Ay Lo que no temía Salió loca Como un chiquillo Querido viejo La semana pasada Hubo comida en la casa La tía Amparo Ahí escuché que la tía toma pastilla Que le ayuda a reconciliar el sueño A la comida Llegaron mis primos Walter y Cisprido ¡Sale, Walter! ¡No se pruebo! Y también unos tías Que viven en el extranjero Que llegaron de sorpresa ¡Ya vi! ¿Qué? ¿A qué? Pues Se ve mucho en la bebé Como siempre Los grandes Se ponen de aventuras Sin panchas líneas Y aventuras Y ansiándoles ¡Ay, qué aburridos las personas! Por eso se llaman padres Y por Lidia Pero guardaba Y solo una oportunidad Mientras tenía la taza de té Pregunté Sí, como si nada Oye tía ¿Tú nunca viste nada raro en el espejo? ¿Nada raro? ¿Como qué? ¿Qué gorro tú? No, está entero Nada raro como que A veces refleja otras cosas, ¿no? Es decir Como que hubiesen las figuras ¡Ah, sí! ¡Claro que sí! Debe ser por lo antiguo ¿Ya te fijaste en las fantasías que guarda? ¿No las has visto? Pensé que tú Una vez Al mediodía Me di cuenta De que abajo en el rincón Había una mancha rara Una figura como de... ¡La gorro! ¡Dime que ya la viste! También Ahí arriba Unas manchas que podrían ser O donde veas ¡El huevo! ¿Verdad? Como golondrinas en vuelo ¡Ajá! ¡Claro! ¡Sale igualito a mí! ¿Un lagarto? ¿Unas golondrinas? Bueno, ¿Cara quién? Con sus fantasías ¿Qué? ¿Qué dices? ¡No puedo escucharte! ¿Es eso una jara de cristal? ¿Qué haces ahí metido? Olor 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 ¡No te vayas! Querido diario ¿Es eso una jara de cristal? ¿Qué clase de crimen Habría cometido Para que lo mantuviera negativo? Olor Que yo sepa a nadie Encacela por el olor O al menos Que son olor Comprometido La otra vez Estás desayunando Con mi familia Tres puntos suspensivos Oye mamá ¿Se puede encasar A alguien por el olor? ¡Ja! ¡Puchi! Niño No creo Pero El olor Puede dilatar A un muerto Metido en un baúl O El olor a gas Puede evitar Una explosión En una casa También El olor a pólvora Puede conducir Al arresto de un criminal Todo depende ¿Por qué lo preguntas? No Por nada Yo sé por qué lo preguntan Lo están diciendo Por el abuelo De ¡Cállate! ¡Que nunca se baña! Sí Sí Un día de entonces La policía Se lo voy a llevar Por su olorcito Porque además de todo Cuando va al baño ¡Sí! ¡Cállate! ¡Conquilo! ¡Ya! ¡Tenlo! Aunque no, de pensar que tengo eso Esa enfermedad Como una tía paró La policía Así que espero Un momento oportuno Para preguntarle Cinco Cuatro Tres Dos Uno Oye tía ¿Sigues con tus sueños raros? ¿Sigues sin dormir? Sí ¡Sigo sin dormir! Que eso se le llama insomnio Y sí A veces veo cosas extrañas Que se le llaman alucinaciones Y son el efecto De mi enfermedad Del sueño Tú sabes, ¿no? Sí ¿Y qué clase de personas Veas en tus... ¡Alucinaciones! Más que personas veo Luces Y sombras Pero solo por un momento Afortunadamente Desde que tomo mis pastillas Me he vuelto a tenerlas Y esas Luces Y sombras ¿No tratas de hablarte? Ay, mi hijita Estás bien loca A ratos pienso Que estoy perdiendo la razón ¿Cómo no? Pénsalo O sea, ayer en la noche Estaba otra vez El muchacho del espejo Sí Ahí estaba yo Jugueteando con teléfono Sobre el tapete Cuando empezó a emerger A través del espejo Eres una visión Una alucinación No durará Máximo unos cuatro O cinco segundos ¿No? Oye, no Eños ¿Y ahora me quedas Con otra frase exótica? ¡Tú no existes! ¡Tú no existes! Socos, sotinop, eruxeneit No sé tu idioma No puede entenderte ¡Ay, Dios! ¿En qué idioma me está hablando? ¡Me estoy volviendo Completamente loca! La otra vez Estaba pensando En esas tonterías Cuando el profesor Romano pasó junto a mí ¿Qué es eso? Se supone que deberías estar Escribiendo la composición De la autoestima Y estás leyendo Unos papelitos Muy sospechados ¿Y tu amigo Cómo se llama, eh? No, pues de qué hablar Muy ingenioso ¿Usted sí entiende? La ciencia óptica Te ayudará a salir De tus incertidumbres ¿Ah, no llegaste rápido? Muy bien, no comprende Rulo ¡Rulo, se llama Rulo! Así es Observen Público de la mano Muchas gracias Profe, de verdad ¿Dónde hemos dejado mis lentes? Había comprendido todo Estaba feliz Porque no sabía Cómo comunicarme Con los muchachos del olor Es decir, Rulo Había descubierto Que su mundo Y el mío Bueno, el dentro Estaban invertidos Y esta tarde No esperé frente al espejo Pero no lo vi Mientras de la semana ¿Qué le habrá pasado? ¿Será que solo fue un sueño? Querido diario A partir de ahora Te llamaré Ana O Rulo Solo tú y yo Sabemos qué significa Te paso mi teléfono Es 2573 2404 Teléfono de cámaras ¿Un teléfono? Bueno Yo soy Ana Dime Rulo ¿Qué pasó Un día pasados? Fui al puerto Donde hubo carreras Gané con Gali Matías ¿Gali Matías? ¿Quién es Gali Matías? Mi caballo preciosa ¿Tú no tienes? No Rulo Rulo sigues ahí Rulo regresa Ahora mi hermana Habla con los espejos ¿Qué? ¿No te llenar La puerta mágica O qué? ¡Luca! Me resulta muy divertido Platicar con Rulo Casi todos los días Nos hemos visto Frente a frente En el espejo Ahora sé muchas cosas de él Al principio Tuvimos una excursión Yo le pregunté ¿Por qué está bien metido? Él me decía que no Que ella no estaba Metida en la luna Tarde el tiempo En entender Que le decía luna Al espejo Ya han pasado varios días Flavio no venía Las cosas estaban tranquilas Y por lo pronto Me tranquila Pero ya sabes Que estoy loca El sábado Mientras desayunábamos Mis papás Me hicieron hablar Muy seriamente Muy seriamente A solas No sabía por dónde empezar Me anunciaron Que al miedo Ya teníamos cita Con el doctor Para platicar Liblemente con él Hola Lorena ¿Sabes por qué estás aquí? Si doctor Cuéntame ¿Con quién vives? Pues vivo con mi mamá Con mi papá En una casa vieja También con un Pero que se llama teléfono Con mi hermano Que se llama Agustín Y también con una tía Con un severo Trastorno de sueño Y que a veces tiene A los diversiones Pues fíjate que yo tengo Un paciente Que le da por hablar solo Pero lo que pasa Es que él no sabe Que está solo Yo canto en la regadera Yo también Perdón Perdón No ¿Cómo crees? ¿Sabes? Me la paso gesticulando Frente al espejo Es más Me dicen las muertas Algo sé de eso A ver Cuéntame tú Pues mire Cuando sea mayor Voy a ser actriz de teatro Y prendigo Frente al espejo ¿Me entiendes doctor? A mí de joven También me daba Para hacer eso ¿También quería ser actor? Sí Me plantaba Frente al espejo Y comenzaba a leer poesía ¿Me puedes hacer un favor? Sí doctor ¿Me podrías guardar el secreto? Es que Son recuerdos Memorias que uno se guarda Soy los rotos Ya sabes Claro Yo comprendo Gracias Me ayudaste mucho Querido diario El doctor tranquilizó mucho a mis papás Les digo que no había nada mal de mí Que me dieran el chocolate Y me dieran más a ver el teatro Microteatro Microteatro fácil Y si pasaban varios días No le no venía Las cosas estaban tranquilas Y un día Así nada más Le rolo otra vez Por fin Me parecía mentir Después de tantas semanas ¿Qué pasó contigo? El pobre Galimatiz está muerto Qué terrible Pobre ¿Qué le pasó? Lo mataron cuando íbamos a retirada ¿De retirada? ¿De qué? Tuve que correr para salvarme Estamos peleando la guerra Estoy huyendo Viene solo para despedirme ¡No digas eso! Se me está acabando la candela Apenas puedo ver Ojalá otra madrugada La abuela mía Todo se va Nos abandonó el teléfono Ya se fue y ya no regresó El abuelo también Acuérdense que se me diera Y luego se me dejó Te voy por la cámara Y luego se me diera Este es mi regalo De cumpleaños para ti ¡Me encanta! Es el coronel Rolando Aparicio Viva de Patiés ¿El coronel Rolando Aparicio Y lo de Matías? Sí Era niño Cuando le dieron Su primer caballo ¡Ay, mi espada! Estos queridos diarios En el cuadro del coronel Rolando Aparicio Por fin no había Rolando con Rolando Aunque cien años después Esta será la última Marcación En sus páginas El misterio y el olor A quedarnos Y suelto Adiós Un espejo es un puente De irrealidad Un puente que lleva Otros sueños Otra existencia Otros corazones Igual que un escenario De teatro ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!